¡Suscríbete al canal! ¡Larvas, vete! Titania, insecto, hormiga. ¡A sacudir el hormiguero! 88, insecto, mariposa. ¡Hora de jugar! ¡Por mí, por mí, por mí, por mí! Bioté, insecto, error, error, no es insecto, es arácnido. Solicitud rechazada. ¡Por mí, por mí, por mí, por mí! ¡Llegote! ¿Vieron? Estuvo bien eso, ¿no? Solicitud aprobada. Todos a sus puestos. ¡Y en acción, superinsectos! ¿Qué pasa ahí afuera? Son bichos bolitas de otra región. Están de vacaciones y les llama la atención la arquitectura de su casa. ¿Y ustedes despiertos tan temprano? Actualizando el blog del colegio. ¿Alguna novedad? Las mariposas dicen que vieron flores caminar en la oscuridad. Flores que caminan. Flores que caminan solas. Tienen mucha imaginación. Tenemos una emergencia. ¿Qué pasó? Las mariposas vieron flores que inexplicablemente caminan solas. ¿Qué está pasando? Cosas que no son cuchicuchi. Dicen que las flores por la noche se van caminando solas. ¿Se van caminando solas? Sí. Dicen que por la noche es como si las flores levantaran sus raíces y se fueran caminando. No lo creo. ¿Sabemos quién está detrás? Hice una investigación en el lugar de los hechos y no creo que se trate de flores que caminan solas. Sino que alguien las está arrancando y se las está llevando. ¿Ven los tallos cortados? Quienes las arrancaron deben ser muy pequeños. Y la oscuridad hizo que las mariposas nos los vieran. Las huellas que encontré son de bichos bolita. Los bichos bolita suelen vivir en lugares oscuros y húmedos. Como la guarida de Mosconi. Exacto. Y se alimentan de vegetales. Como las flores. Y de insectos muertos. Tienen muchas patas. Y la habilidad de enrollarse sobre sí mismos formando una bola cuando se sienten amenazados. O si el espacio donde están es muy pequeño. Por eso les decimos bichos bolita. En las últimas dos semanas pude ver a varios grupos de bichos bolita que están de vacaciones en Mundo Insecto. No son los seguidores de Mosconi. No. Sino que vienen de otras regiones porque encuentran vegetación e insectos que, bueno, les llaman la atención. Larvas verdes. Hoy en casa vi a bichos bolita sacando fotos. Lo primero que debemos hacer es ir a la región donde están arrancando las flores. Hablar con las mariposas y ver qué pasa. Todos a sus puestos. ¡Y en acción, Super Insectos! ¡Hora de jugar! ¡Y a Junté! ¡Atajudir el horniguero! ¡Larvas verdes! Estas flores no se fueron, Zola. Efectivamente, alguien las arrancó. Yo vi cómo se iban por la noche. Cada vez quedan menos flores. Y las mariposas las necesitamos para vivir. Creemos que fueron los bichos bolita. ¿Pero a dónde se las llevan? Silencio. A esconderse. No se van a llevar estas flores. ¡Son cornetas aturdidoras! ¡Y a Junté! ¡Ajunté! ¡Ajunté! ¡Grylloláser! ¡Tenés que escapar! ¿Qué? ¡Tenés que escapar! ¿Qué? ¡Pensó un plan para salvarnos! ¿Alguna novedad? La última noticia que nos llegó es que los super insectos descubrieron que los bichos bolita se estaban llevando las flores. ¿Y saben por qué se están llevando las flores? Bueno, recién lo subimos al blog. Hay muchísimos bichos bolita turistas paseando por Mundo Insecto. Y son fanáticos de las flores de esta región. Por eso los bichos bolita de Mosconi están arrancando las flores y regalándoselas a los turistas como recuerdo de Mundo Insecto. ¡Larvas verdes! ¡Están regalando las flores! Pero ¿por qué hay tantos bichos bolitas paseando por Mundo Insecto? ¡Elemental! Uno de los depredadores naturales de los bichos bolita es la araña del banano. Que son cazadoras activas. No tejen telas. Se mueven rápidamente y persiguen a sus presas. Durante el día permanecen escondidas porque... ¡Sí, sí! ¡Ya sé cómo son las arañas del banano! Nos enfrentamos con una en la misión que... ...que... ...en la misión que vi en una película el otro día. ¡Sí! ¿Qué decía Nardovsky de la araña del banano? La araña del banano atrapa bichos bolita, pero por alguna razón hace dos semanas que no está en Mundo Insecto. Y los bichos bolita turistas vinieron hace dos semanas, ¿no? ¡Exacto! Si hay tantos bichos bolita es porque no está la araña del banano. ¡Larvas verdes! ¡Ya sé lo que pasa! Es raro tu papá. La verdad que sí. ¡Uy! ¡Qué tarde se nos hizo! ¿Empezamos? Bien. Como ya saben, a la araña del banano le gusta atrapar a bichos bolita. Y como yo soy muy, pero muy bueno... ¡Les hice el favor de atraparla! ¡Alto Mosconi! Soy el límite a tus planes malvados. ¡Ataquen! 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 ¡Gracias! 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 ¡Son demasiados! ¡Velicidad Turbo! ¡Adiós, Super Insectos! Ya lo vamos a atrapar. ¿Y ahora qué va a pasar? La araña del banano volverá a atrapar bichos bolita, y los que están de paseo se van a ir. ¿Y las flores? Cuando se vayan los bichos bolita turistas, ya no se van a llevar más las flores para comerse. Entonces, las flores volverán a crecer en su lugar y nadie las va a cortar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!